¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sabía que la estabas verseando a Miki, pero nunca pensé que te ibas a enganchar con esta ¿Viste que te dije que se lo iba a creer? ¿Qué? ¿Qué pusís? Que era un chiste, nena, que te vimos ahí escondidita y caíste como una boba, ¿no? ¿No ustedes se creen que yo soy tarada? Yo sabía que eras un turro, pero ahora lo confirmé Pau, te juro, ¿eh? Fue una joda, nada más Ay, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo que te desarme ese peinado horrible que tenés, Pato Paulita? Pará, ¿por qué le decís así? Lo que pasa es que ella reacciona pegando como una patobica ¿No? ¿Escuchá una cosa? ¿Vos sos tarada? Ahora no se va a creer el verso que le tiramos Ay, pero corazón, pero no sé Si está convencida que ese mamarracho en el pelo le queda bien, está estúpida, se cree cualquier cosa No sé Vos sos mucho más mala que yo, ¿eh? Pero igual hay que cuidarnos por los dos de que no se lo hayas creído ¡Felicitaciones! ¡La operación ha sido un éxito! ¡Qué buena ciruja me mandé! No se dice cirugía, Doc ¿Cirugía? ¡Shh! No te me das el piola que en el quiroafano mando yo, yo mando Ahora, ahora tiene que reposar la paciente ¡Qué linda que quedó! Así que resucitando a la bocha de cuero Ahora voy a difundirla de vuelta, para que vean ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No te voy a vengar! ¡No! ¡No te voy a vengar, de los juros! Pero esta vez hay que pensar una bien grosa La tenemos que vigilar ¡bien! ¡Pero bien de cerca esta bucha asesina! Ella sola nos va a dar una idea para ver qué le podemos hacer ¡No! ¡No, no! A vos ¿Así que me vas a hacer la guerra? ¿Sabes la sopa que te falta tomar para enfrentarte a mi nenita? Mirá nenito Conmigo no te agradezco porque te conozco muy bien Sé que te la das de winner pero sos un cobarde que no sabe perdonar Por miedo a que le digan flojito, ¿no? No entendés nada. Al que no entiendo es a vos. Pero ya está. Para mí no existís más. Te quiero, nunca lo dije. Te quiero, principio azul. Te quiero. Ay, pobre Abus, está re mal. Encima los demonios la deben estar ahogando con tanto amor pegajo. Lo confirmé, Miki. Gastón te está engatusando. El pobre se dice enamorando. No, Tarada, te estoy diciendo que te está verseando. Él nunca sintió cosas por vos. Y más, lo escuché hablando con Vale en el patio y le dijo que él gustaba de ella. No, no, no puede ser. No sé si él ya me demostró que está muerto conmigo. Pero, Paula, ¿por qué me decís esto? No. Pulia no te habrá dicho que me digas este cuento para separarme de Gasti, ¿no? No, te juro que no. Mirá cómo son de mentirosos. Y cuando yo lo fui a un cabrón me dijeron que era un chiste para hacerme caer a mí. Pero, Pauli, es obvio que era un chiste. Además, él nunca saldría con la bicha de Vale porque sabe que su alma gemela soy yo. Ay, por favor, Miki, abrí los ojos o la vas a pasar muy mal. El que la va a pasar mal es Pulgas por no pedirme perdón. Encima que me hace pasar papelones delante de Gastón no me pedía disculpas. Pero ya me va a escuchar. Ah, no. Está ciga, sorda y tarada. Pero yo la voy a avivar. Tu regalito se te va a volver en contra, Gastón Turro. Yo sabía. Yo sabía que este tipo de planteos iban a aparecer tarde o temprano. Vos me lo dijiste y yo no te quise escuchar. ¿Qué te dije? A ver. Que primero tenemos que ordenar nuestras vidas para poder estar bien juntos. Me lo dijiste. Pero estamos bien, mi amor. Nos amamos. Nos amamos. Los dos sabemos lo que siente el uno por el otro. Por favor. Pero eso no alcanza. Que yo necesito tiempo. Tiempo. Es que esto no es cuestión de tiempo, mi amor. Se trata de confiar en el otro. Lo que más me duele es que no puedas compartir ese secreto, por más terrible que sea conmigo. La verdad que no te entiendo. Te juro que no te entiendo. Pero ni me vas a entender hasta que yo no pueda resolver lo que me pasa. Además, tampoco me quiero sentir en doble falta porque no te puedo contar a dónde voy o qué es lo que hago. ¿Sabes qué, Kini? ¿Por qué no pensás si está bueno seguir juntos de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo romper con esa barrera que me pone? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me esconde? Espero que a Agustinita le quede bien claro que no quiero más favores de ella. Y que esta vez se deje de romper para siempre. Che, pero vos no te estás zarpando. Esto no es una guerra, ¿tá? Y decíselo a ella que me lo declaró. Ahora que se banque todos los cañonazos que le vengan. ¿Qué te pasa que tenés esa cara? ¿Hoy te toca bañarte? No, eso sería lo único que me falta. Miki está haciendo un test de armas gemelas con el garca de gastón. Ah, bueno, al final tu princesita es una bruja, ¿eh? No te agradeció el peluche. Te trata como un salami y ahora tira onda al capuchino este. Pero vos tenés que hacer algo, loco. Ponéle los puntos. Sí, pero vos tenés razón. Taba en un capo, no se queda de brazos cruzados. Ahora me va a escuchar esta pima. No iba a matar. A vos te estaba buscando. Vení que tenemos que hablar. Sí, querida. ¿Vos sabés, tesorito Ross, que además de tener una benefactora, el dinero que ingresa por los subsidios va directamente a nuestro bolsillo? Quiero decir que el dinero que entra por los subsidios convierte a este hogar en un castillo y así podemos comprar dulce de membrillo. Digo, y como nos sobran tantas cosas, tantas cosas, hemos decidido hacer una gran donación para los demás Orphan Boys. ¿Qué? ¡Qué buena idea, Mateo! Y vos, que tenés esa capacidad de liderazgo y que sos tan, pero tan solidaria, me gustaría que le digas a tus demás compañeritos que donen lo que les sobra, ¿sí? Es más, a lo mejor podrías ser una gran benefactora como la señorita Manzanas y nosotros podríamos administrar tu dinerito. Así podés ayudar a mucha gente chiquitita. Bueno, me gustó mucho la idea. ¿Que te administremos? No, la idea de las donaciones. Pasa que no sé qué tengo que hacer yo exactamente. Bueno, bueno, por empezar, cita el personal y a los demás huérfanos a una reunión general, ¿sí? Bárbaro. Agustinita. Bueno, bueno, basta, basta. Yo ni pegarte me divierte, estoy re aburrido. ¿Dónde están mamá y papá? No sé, pero no nos pueden dejar acá todo el día encerrados. Tenemos que hacer algo para vengarnos a esos padres desamorados y mostrarles que con nosotros no se juega. Mirá, Marcel, ¿dónde vos me llegas a dejar huérfanos? Yo te... ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡No entres! ¡Que mi Marcelo quiere matar! No sos vos. ¿Esta sí querés reventar? ¿Pero qué están haciendo cerca de la puerta? Si el tata dijo orden estricta que tienen que estar acá en la caucha. Y ojito, ¿eh? Deparsese al rancho de los chimanguitos. ¡No! ¿Por qué no podemos ir al hogar? Porque hoy es día de donación y don Perro dijo que ustedes no saben donar. Así que nosotros no sabemos donar. Nosotros le vamos a mostrar a nuestros papis que sí sabemos lo que es ese término. Bueno, ¡fuera de acá! ¡Vamos! ¡Fuera, borruchito! ¡Vamos, vamos! ¡Pero qué mala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira cómo estás vos! ¡Mi linda fustita! ¡Toda reflejada! Ahora te voy a arreglar y te voy a poner bonita, bonita si nos vamos de paseo. Mirá, esta. La vamos a agarrar y la vamos a hacer. ¡Ah! Nanito, ahora más que nunca nada ni nadie nos va a separar, ¿sabes? Nunca. ¿Nunca? Nunca más, mi chiquitito. Te quiero, mami. Yo también, mi amor. Es que esto no es cuestión de tiempo, mi amor. Se trata de confiar en el otro. Lo que más me duele es que no puedas compartir ese secreto por más terrible que sea conmigo. Ay, mis amores. Ojalá muy pronto les pueda contar la verdad. ¿Hola? A que no sabés de dónde te estoy llamando. No me digas que ya te instalaste en casa. Sí. Y te cuento, tu papá me quiere hacer una bienvenida esta noche. Se me ocurrió que a lo mejor está bueno que organicemos la cena que tenés pendiente con Mateo, ¿no te parece? Sí. Me parece perfecto. Así le sacamos de la cabeza que Lili y Magalí son la misma persona. Betiana, muchas gracias por todo lo que estás haciendo por mí. No me lo agradezcas. Lo hago también por mí. Y además sé que juntas lo vamos a lograr. Bueno, te mando un beso grande, linda. Nos vemos a la noche. ¿Por qué excusa te puso Magalí para no venir ahora? Bueno, no puede porque... Viste. Ninguna excusa, acepto. No te puedo creer. Lo único que te faltaba para ser perfecta era domar a Magalí. Sos perfecta. Permiso, ¿puedo? No. ¿Qué? No puedo estar mal con vos, Lili. Perdóname, yo sé que reaccioné mal. Lo que pasa es que empiezo a dudar y... Lo único que tengo claro es que te amo más que a nadie en el mundo. Te amo, mi amor. No sabes cómo necesitaba tus mimitos y cómo necesito que me ayudes a vencer los miedos míos. Yo te voy a ayudar y te voy a mimar mucho. Y ahora, para que cambies esa carita de lluvia que tenés, ¿qué te parece si esta noche nos vamos a cenar y después salimos a bailar y salimos de... Sí. Sí, vamos. No puedo. ¿Cómo? Tengo un compromiso. ¿Otra vez con esa salida misteriosa? Bueno, pero... ¡Ay! Lo cancelo. Lo cancelo y salimos nosotros. Ya está. No, no, está bien. Sabés que yo te dije que te iba a ayudar y lo voy a hacer. Así que seguí con la salida misteriosa que está todo bien. Chicos, los desmañados quieren decir algo. Perdón, pasa algo. No, no. Todo bien, Agus. Mejor me voy antes que me explote la cabeza y volvemos todos. ¿Seguro, Lili, que está todo bien? Mirá, Miki, yo te quiero mucho, pero no me bango que me trates mal, ¿sí? ¿Y cómo querés que te trates si me vigilás como si fueras el verdugo del castillo en vez del príncipe? Pero yo no te vigilo, Miki. Y yo te estoy un poquito encima nada más porque quiero saber por qué cambiaste. Pero dejá de decir pavadas, nene, yo nunca cambié. ¿No ves lo que digo? Vos antes no eras así, antes eras distinta. Antes. Siempre tenés algo para criticarme, nena. Pero esto se acabó. A mí no me gusta que estemos de novios así. Hasta acá llegamos, Micaela Cortés. ¿Vos? ¿Vos me estás cortando? Sí, Miki, no te pongas a llorar ni nada porque esto no va a parar más, ¿sí? Sí. ¿Y sabés que tenés razón? ¿Cómo que tengo razón? No me vas a pegar un bife, no vas a hacer nada. No, 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 si es cierto, esto no va para más. Esto le llamás al amor que no estuvimos, ¿no? Como no tenías a nadie te fuiste a agarrar al tarado de pulgas, ¿no? Era que vino a tu hogar, ¿qué? Me pateás como una media sucia. No sé, el que me cortó fuiste vos, pulga. Pero ¿por qué vos me obligaste, Miki? Hiciste cualquier cosa para que yo te largara y te dejara el camino libre, ¿o no? ¿Qué hablás? De que te gustas todo, Miki. Y que hiciste cualquier cosa para salvar de mí. Me trataste como un tarado, como un idiota, me hiciste quedar como un celoso, ¿o no, Miki? Vos sos eso y mucho más. A ver, ¿qué más? Ay, a ver, ¿qué más? Déjame pensar. Sos un inmaduro que no sabe lo que quiere. ¿Sabés qué? No puedo creer que has salido con un... con un chiquilín como vos. No, esperá, Miki, esperá. A mí nadie me deja con la palabra en la boca. Así que primero me voy yo. Ah, no. Este no es un chiquilín. Es el rey de los nabos. Y ahora, gorgojitos míos, van a donar todas sus baratijas, las que ya no usen, y las van a poner en esas cajitas. La intención es mandar todo a un orfanato menos top que el nuestro. Para así levantan su nivel. ¿Sí? El licenciado Perelli va a ser el encargado de elegir ese orfanato. ¿No les parece una idea genial, lombricitas? Sí, Diosito se va a poner re contento. ¡Ay, qué buenos días! Son los genios, señores de Montt. Yo tengo un montonazo de porquerías arriba para donar, así que... Esto fue idea de Agustinita. Gracias por tus abrazos espontáneos. Ella es tan generosa. Ni que fuésemos de la misma sangre. Esto me huele peor que tus saliditas misteriosas. Una preguntonta, señores de Mongo. Sus manitas tan generosidarias. ¿Qué van a donar? Los patrones, no sé, pero los gorroncitos juntaron un montón de cachivaches. ¿Vieron que sabían donar? Víctor, mira, son lindos. ¿Les gustaron a los chicos? A mí no me gusta que vengas a trabajar en esta casa. Veteala en serio, te digo. Basta. Mira, Víctor, si querés que esté acá, me tenés que dejar ayudar. Si no, para eso me voy a un hotel. Bueno, perdón, qué carácter. No es para tanto. No te enojes, mi amor, está bien. Bueno, no estoy enojada. ¿Qué pasa? ¿Le tenés fobia a las velas, a las flores? Hay un problema. No, no, no. Tengo terror a que esto no sea cierto. Francamente te digo, a mí me pone muy feliz que estés acá. Sos tan transparente, tan... Bueno, yo no lo puedo creer. Bueno, no exageremos, mi amor, tampoco. Vos no sos el rey de los oscuros, ¿no? Bueno, que todos hicimos algo de lo que después nos arrepentimos. ¿No? Sí, sí, claro. Sí, seguramente. ¿Vos tenés muchos secretos inconfesables? Algunos. Ya lo sabrás a su debido tiempo. Y vos podés hacer lo mismo conmigo, ¿no? Sí. Claro, por supuesto que sí. Te voy a ayudar. Mirá. Y usted se la adora desconfiada. Vea, acá está todo lo que vamos a donar. Mira esta muñequita rotosa que vamos a dar. Mirá, Julita, su vestido carísimo. Mirá lo que es. Mirá, Julita, la yegua de tu madre. Sí, sí. También vamos a donar el apéndice de Teresita. Dos kilos doscientos pesó cuando lo sacaron. Y acá, mire, tenemos el último jarrón de la dinastía china. No podemos perder todo esto. Pero, ¿por qué no, mamita? Los huérfanos pobres también tienen derecho a tener cosas. Eh, bueno, yo pido un aplauso para los demongos y los demonitos que no tienen miedo de quedarse en la miseria y perder fortuna donando esas chucherías. Tranquila, tranquila, Matibur, antes de que se lleven las cajas, rescatamos todo lo nuestro. A ver, abejorro. Vamos, vamos. Aleten y carguen las cajas. Vamos, vamos. Mira, vamos, Aletén. ¡Hala, hala! ¿Qué te parece si yo voy a buscar cosas hermosas y lindas a pasar? ¡No se te ocurra! ¡Corre, chiquita! Se lo que yo caminando. Yo voy a ir a mi ranchito y voy a sacar unas cosas para donar. Permiso, doña, chiquita. Calcita, ¿qué le pasa a los pies? Eh, a los pies... No, se me han estropeado un poco las pesuñas, nada más, don Lince. Bueno, ¿sabe qué? Para seguir con el clima de donaciones yo le voy a hacer llegar un par de zapatos nuevos. ¿Cuánto calce? Ay, cal... Calzo... Sí, 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 sí. Sí, ¿cuánto calza? Treinta y ocho. Treinta y ocho. Muy bien, muy bien. Yo se lo voy a hacer llegar. ¡Ay, qué gracia de eso! ¡No, no! Ustedes están re locos. ¿Cómo le van a hacer eso a la Teresito? No lo va a perdonar nunca más. Nosotros no lo vamos a perdonar. Nos pinchó una bocha. Nos pinchó la pilota. ¿Vos de qué lado estás, eh? ¿Y del lado de ustedes son? Esa es por decir que en Chifa para todas, son lo más. Estos caramelos son lo más. ¡Uy, ah! Y vienen de la zapatería. ¡Vamos! ¿La señorita Teresita Gómez? Sí, acá. Yo se los recibo. A ver, por favor, déjenme verificar porque se pone loca si no está bien, ¿vió? Todo, todo, te voy a verificar. Nos mandó ella especialmente. A ver... A ver... ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Qué barbaridad, chicos! ¿Qué descarga? ¡No! Casi 38, no, muy mal esto. Muy mal. La señorita Gómez, casa 35. No, tienen que ser canosa. Tienen que ser zapatos. Zapatos comunes. Así que, por favor, váme los cambios. Metáis 35, viejo. ¡Punché bien! ¡Vamos acá! 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 Sí, está todo bien, pues ya estamos a mano, ¿no? Bueno, chicos, ya estamos a mano y ya está. ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir tocando esos roñosos pie? Tengo las manos a la miseria. Resistí, amateur. Pronto vas a estar acariciando nuevamente las mejores sedas de Oriente. ¡Vos, comadreja Pantanera! ¡Vení para acá! ¿Cómo permitiste que Tiarita y Marcel regalen nuestras cosas? Es que los gorrochitos querían colaborar. Encima ustedes se llenan que hay que dar, que dar, que dar... ¡Los huérfanos tienen que dar, no nosotros, bruta! Era todo un circo para impresionar a Perén y a la chica Ross. ¿No entendés, ortiga seca? Ahora entonces vas a ir a decirle a los delincuentes que dejen de desmantelar nuestra casa. ¿Está claro? ¿Cómo? ¿Qué hago? No, 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 don Perzo. Mira que si los pichocitos se empacan, me usan así como patriperío para el joyar, don Perzo. Bueno, no lo hagas como siempre. Hacelo con sutileza. ¿Con quién? ¡Ay, qué bruta es! ¡Empaquetalos! ¡Envolvelos! ¡Con moño y todo! ¿Entendiste, Sabañón, vacuno? ¡Sí, ahora entendido, Perzo! ¡Está clarito como huevo hetero! ¡Ahora! ¡Ya entendí! No, no, Kili se puso re loco por lo de esta noche. Y bueno, porque ya no soporta más que no le diga dónde voy, Lu. Bueno, no, pero la cena con Mateo es muy importante. Así le demostrás que Magalí y Lili no son la misma persona. Sí, no sé. Lo único que me importa es estar bien con Kili. Y para eso tengo que jugarme entera por él. La verdad es que sabés que tengo ganas de llamar a Betiana y suspender todo. No, no, espera. No te apures. Pensa. Mateo se está convirtiendo en un obstáculo muy peligroso. Sí, está bien. Tenés razón. Te mando un besito y gracias. ¿Por qué no me ayudan? ¿Sí? ¡Dale! Bueno. Lili, ¿esta caja también va? No, no. Esta caja es la caja de los recuerdos de Nanito. ¿Y por qué la tenés vos? Ay, bueno, Sopermi, porque le prometí a Nanito que se lo iba a guardar yo porque tenerla cerca lo pone muy triste. Así que hasta que a él se le pase la bronca lo voy a tener yo. Chicas, ¿por qué no siguen con esto? Yo ahora vengo. Bueno. ¿En qué te quedaste pensando? En la caja de Nano. Si lo pone tan triste, ¿por qué no la donamos así no la ve más? ¡Buenísimo! Eso sí sería una obra de bien. ¡Dale! Lo logramos, socia. Separamos a la parejita perfecta. Sí, y mucho más rápido de lo que esperábamos. Pero mirá que estaban re enganchados, ¿eh? No sé qué. Es que nosotros dos hacemos la pareja perfecta. Pero ahora hay que ponernos las pilas para la segunda parte del plan. Sí, igual a mí no me va a costar nada reamorar a Púlgas. Cuando lo tenga bien a mis pies lo voy a alargar como él me hizo a mí. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer con Miki? Lo mismo, pero mucho más. Voy a necesitar mucho amor para bancarme esa tarada. ¿Y eso? ¡Paula! ¡Listo! Ya tengo las pruebas que necesito para demostrar que son dos basuras. Venga, vos te quedás acá. Ahora vas a saber lo que yo hago con las metidas como vos. ¡Soltá, mi imbécil! Toma, sacó una foto. Vale, dale. ¡Buenísimo! Cuando le enseñes tu fotito a Miki, de paso mostrarle la nuestra. ¡Estás loco, Nenés! ¡Sos un enfermo! Sí, puede ser. Pero soy mucho más vivo que todos ustedes. ¿Qué pasa si ahora voy y le digo a Miki? ¿Sabías que Paula anda detrás de mí y me da besitos por los rincones? Estas me las vas a pagar. No sé cuándo ni cómo, pero te juro que te vas a acordar de mí. ¡Ay, qué miedo! ¡Me das un miedo, nena! ¡Ahí está! Ahora ya está. Empaquetado y he vuelto, como me ha dicho Ñajulita. Bueno, me falta el moño nada más, pero... Algo es algo, Che. ¿Qué le pasa, Che? No me miren con esa cara de ternerito de este tao. Estas son órdenes estrictas que me han dado los padres de ustedes. No me miren así, Che. Vamos con esto. Sí. Acá vamos con esto. Ay, yo traje las cosas de enano, luna mía, así de... Ay, dale, ayúdame, Che. Pero abran cancha. ¡Viva la cancha! ¿Pero qué te estás haciendo el gracioso, vos? No, no, no. Nada más quiero saber qué hay acá dentro de las cajas. Esto es cosa mía. Igual de meter la pezuña acá dentro, ¿estamos? Dale, ayúdame, pon esto ahí. Ay, el timbre. Deben ser los nuevos botines que me mandan Lince. ¡Ja, ja! ¿Qué tal? ¿La señorita Teresita Gómez? Esa soy yo. Ah, acá le tenemos sus zapatos. Bueno, espero que esta vez le hayamos acertado con el número. Ay, espero acertar las patas. Ay, qué amable que usted. Mucho gusto. Para pasar como sea que se ponga los zapatos. No hay roñosos a la vista. ¡A recuperar nuestras cosas! Ay, don Lince. Ay, son hermosos, don Lince. Ahora con esto voy a bailarle un malambo y le voy a demostrar todo lo que esta china pueda agradecerle. ¡Ay, Lince! ¡Ay, tan bonito los zapatos! ¡Ay, que sona mucho! Chicos, ¿tienen todo? Todo, todo, todo. ¡Tienes que entrar! ¡Ay, tiene que entrar! Y Teres, ¿te están poniendo los zapatos nuevos? ¡Qué grande, Teres! Chico, querría decir, porque el don Lince se equivocó de número. Ay, qué bajón. Recién nos vimos llegar y preguntó especialmente por vos. No me digas que está acá y yo tengo la pezuña al aire libre. Ay, aunque se me caiga la gesta, le voy a decir que lo cambio por mi verdadero número. No, pará de ello, ofendérsele. No, de otro. Rágalo con tanto, amor. Es que no me entra. Y bueno, yo que vos hago lo que sea, pero de acá salgo con los zapatos puestos, te digo la verdad. Y claro, mirá, nosotros estamos por hacer unos sanguchitos, pero por ahí algo de esto te puede ayudar. ¿Sabés qué? ¿Qué voy a decir? Mayonesa, ¿qué? ¿Aceite? ¿Vos qué querés decir que agarre la pezuña y que me lo, como lo, como lo hago como milanesa? Sí, no sé si tanto, pero por ahí te ayuda que se te deslice el piecito más adentro. Claro, así se me resbala un poco. ¡Sácame! Ay, está buena la idea. Ay. Muchas gracias. Estamos tan contentos de poder ayudar a esos huerfanitos indigentes, licenciado. Y todo, 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 gracias, Agustinita. No, si fue una idea de ustedes. Pero vos nos inspiraste, chiquita. Ella es un derroche de generosidad. Igualita a nosotros. Acá estoy, don Lince. Bueno, bueno, bueno. Veo que le gustaron mucho. ¿Ya se lo puso? Sí, sí, me parece que no me lo voy a poder sacar más. ¿Usted está segura que le quedan bien? Sí, sí. Me quedan bárbaros. Permiso, voy a seguir con la gracia, ¿sí? ¿Estas cajas también van? Sí, 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 llévense la iba. O ya se dolce. Guaranga, discúlpela, licenciado. Lo que pasa es que la chancha y los 20 está extenuada con esto de la colecta. No se haga problema. Lo acompañamos al auto. Vos todos. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué es eso? ¿Qué tal? Quiero aprovechar este momento para hacer un brindis. ¿Puede ser? Claro. Bueno, por esta reunión y por la excelente comida de la familia Garcés. Me agradezca mejor a su amiga, Mateo, que la responsable de todas estas maravillas. No, no quiero llevarme todos los méritos. Magalí preparó las ensaladas. Ay, no, entienden, no. Yo solamente le puse aceite, acheto y un poco de sal a gustongo. Que la sal siempre hay que ponerla a gusto. Sí. Bueno, esa es tu mayor virtud, ¿sabías? Digo que con muy poco le das un sabor muy especial a las cosas. Bueno, francamente no sé si interpretar esto como un pedido de mano. Ay, papá, no te desubiques. Por favor. Lo pedimos todos. Sí, todos. Por favor. Ok, ok, perdón, perdón. ¿Qué le parece, Mateo, si levantamos la mesa? Sí. O sea, que la señora nos acusa de abusador. Muy bien, bueno, estamos bien. Permiso. ¿Cómo no? Qué moderno, ¿no? No lo esperaba, ¿eh? Me gusta. Nunca lo hace igual. ¿No? No. Bueno. Estoy sacando bueno. Sí. Quedate tranquila, está saliendo todo bien. Sí, sí, mi papá no se pone en casamentero como siempre. Sí. Te vas a comer con tu prima y con Mateo, ¿no? Es eso. Claro, y no hay un lugar para mí. Digo, no me querés. Te sentar a tu familia, tenés algún problema, te da vergüenza. Ay, ¿qué le sé? ¿Por ahí te da vergüenza? ¿Qué le pasa hoy? No, 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 no tiene importancia. Sabés que voy a hacer un rico café y te espero una cosa de Mateo. No, tampoco quisiera quedar un medio... La que lleva secreta en la sangre Esa otra mitad de tu alma La que a nadie... Ay, no, lo que faltaba. Hola, Quilito. Eh, hola, Lili. Disculpame si interrumpo algo importante, pero... Necesito saber si me querés. Decímelo, por favor. ¿Y para eso me llamás? Sí, por esta pavada te llamo. ¿Qué pasa? ¿No te puedo interrumpir? ¿O no me lo podés decir? ¿Que estás haciendo algo muy importante? ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde estás, Lili? Ahora no puedo, pero cuando llego al hogar, hablamos, ¿sí? Ok. ¿Sabés qué? Disculpame si interrumpí algo muy importante. Es única en su especie. Además de misteriosa, ¿no? Ahora que el Kili no está, yo soy la capataza. Así que me comen todito esto y con la boca bien cerradita, ¿estamos? Ah, está bien. Si cerramos la boca, ¿por dónde comas? Por la oreja. Mirá qué gracioso que está. Vas a comer con el chichón que te va a dejar cuando te saque la oreja. ¡A comer! ¡Corpresa! Ah, bueno, ahora sí que estamos todos. ¡Córrete, córrete! Salí de acá, Pikachu, vos. Ahí está. Chicos, 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 palometines, queridos. Vamos a comer con ustedes los ñoquis. Traje un billete de dos pesitos para poner debajo del platito. No, señor de Monta, hoy no es 29. Ah, entonces saco el billetito debajo del platito y me lo guardo en el bolsillito. Agustinita querida, ¿cómo estás, tesoro? Bien. ¿Te gustan los ñoquis, verdad? Tenés que alimentarte bien para estar espléndida como yo. A ver, el avión viene, el avión viene. ¡Oh! ¡No se pongan celosos, que hay avioncitos para todos! ¡Oh! ¡A ver, abrí! ¡Qué pasa nueva, querida! ¡Abrí la boquita! ¡Abrí la boquita! Vos. ¿Qué haces? Descansa, marzopa, patrizamba. Ay, no me digas así, don Perro, que tengo las pesunas como zapato en animal. No será por cuidar a nuestros hijitos, por supuesto. A propósito, ¿dónde están, Marcelita, ahorita que hace rato que no los veo? Lo empaqueté bien envuelto, como usted me dijo, niña Julita. Eso ya lo sabemos. Lo que queremos saber es qué palabras usaste para empaquetarlos, ¿eh? Eh, don Perro, cuando usted dijo empaquetar, exactamente, ¿qué me quiso decir, don Perro? No, en serio, la pasé muy bien. De verdad, necesitaba estar en familia. Qué bueno. Hace mucho me la pasaba tan bien. Qué bueno. ¿El auto lo dejaste por allá? No, eh, sí. Pero no, eh, te quiero decir algo antes. Tú sabes que me gustas de que llegué, ¿no? No, no, no. Mateo, esto ya lo hablamos. Ya sé, pero no quiero decir eso. Quiero decir otra cosa. Que me des una oportunidad. Que yo sé que podés serte feliz. Dios tiene la pregunta. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina